Saludos, mi nombre es Rocío Ureña, soy de la comunidad de Santiago, Palo Amarillo. Mi bebé se llama Rachel, tiene atresia de vías piliares, una enfermedad que los conductos piliares no se llegan a desarrollar bien. Mi bebé necesita una cirugía, el de trasplante de hígado, el cual tiene un costo de 110 mil dólares, ya que aquí no lo hacen porque es muy pequeña y puede tener muchas complicaciones. Bueno, en Argentina tiene el costo de 110 mil dólares, el cual no lo tengo. Me han ayudado toda mi comunidad, mis amigos, mis familiares. No logro recolectar el dinero porque lo poco que puedo conseguir lo utilizo para medicamentos y también para los viajes a la capital, ya que allá es que la evalúan. Entonces le exhorto a todo el mundo que por favor, todo el que esté viendo esto, que por favor me ayude. Señores, con tanto dinero que explotan aquí estos políticos, alquilando locales, yéndose para resort, comiendo caviar, bebiendo buenos vinos, comiendo queso, yéndose a resort. Señor, que miremos esta situación de esta niña, es algo sumamente trágico. Además de los 35 mil millones de pesos que aquí se están invirtiendo en parturientas del vecino país y en ayuda a todos esos niños del vecino país que nacen con problemas que se manejan en el área de neonatal. Yo quiero hacerle un llamado a todos los dominicanos que se sientan identificados con esta causa para que ayudemos a esta joven con esta niña, Rachel Matos Ureña, quien tiene una situación de salud en la que la niña hay que hacerle un reemplazo de hígado. Y como expresa la madre, son 110 mil dólares que vale el proceso donde se lo van a hacer. Según ella explica aquí, esto se le va a hacer en Argentina. Vamos a dejar fijo aquí en la parte de abajo. Vamos a poner el número de cuenta del banco de reserva de la madre para que quien quiera ayudarle lo pueda hacer ahí. Y también el número de teléfono de ella para que confirmen el voucher o lo que sea el aporte que le vayan a hacer. Esto es por aquí, por los lados de Baitoa, en Santiago. La comunidad a darle las gracias, especialmente también a David Sell, quien me hizo llegar el video. Un joven comunitario, muy luchador del área de Baitoa, en Santiago. Y me gustaría que todo el que se sienta identificado con esta causa, de esta situación, de esta bebé, que puede haber sido su hijo también, o pudo haber sido un hermano suyo, un familiar suyo, un sobrino, pues con lo que usted entienda que pueda aportarle a la causa, ya que el Estado, el gobierno, aquí los fondos que hay para el pueblo dominicano lo estamos gastando en personas de otro lado, y las responsabilidades que tienen nuestras autoridades para con nuestros ciudadanos, de los impuestos que pagamos, simplemente eso se le está entregando a gente de otra nación y no se está cumpliendo con lo que se requiere con nuestros niños dominicanos. Espero que ustedes también, al igual que yo, puedan aportar a esta causa. Muchas gracias.